Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Llegará a Puerto Iguazú un martes cada tres semanas el camión de economía popular que traerá a mejores precios para los ciudadanos de Iguazú quesos, pastas y panificados. Este es un programa que estamos haciendo en todo el país y estamos en la provincia de Misiones ya del mes de diciembre con una experiencia muy importante en la ciudad de Posadas y ahora estamos saliendo en el interior para atender en forma permanente durante todo el 2015 con capacidad de asistir a la necesidad de la demanda de todas las ciudades. Arrancamos en la ruta 12 por Iguazú y después vamos al Dorado, Monte Carlo, Puerto Rico, Jardín América. Vamos a estar aquí durante todo el año cada tres semanas. Arrancamos ruta 12, ruta 14, ruta 2 y volvemos a la ruta 12 de vuelta y empezamos por Iguazú. Todos los martes cada tres semanas. ¿De qué traemos en este camión? Traemos pastas, lácteos, fiambres, panificados, dulces. Lo importante de esto que son producidos por empresas recuperadas y por cooperativas y en el caso de los quesos son de la cooperativa de Aurora, que nos proveen todos los quesos así que estamos ayudando a aumentar la producción de los productores locales. Sí, en el caso de esta cooperativa tiene más de 60 productores, se van a ir incorporando más productores porque la demanda está aumentando y por lo tanto tenemos que garantizar que todo el mundo tenga estos quesos que son de excelente calidad. Y en el caso de las pastas son cooperativas y empresas recuperadas. Los salames también son de empresas recuperadas y estamos con capacidad para atender a la demanda de la gente.